¿Le gusta el pastel así de dinosaurio a Carlos? ¿Le gustan los dinosaurios? Al nieto de Martín y Sandra también le gustan mucho los dinosaurios Sírveme pues No le hagas así La hermana Verito tomaré una foto Ahogando a los niños Ya viene mi hermano a tomarme fotos ¡Yupi! Está guardando las quejas para que sepa cuántas en volcán se llevan Estamos en el arbolito ¡Cármena! A esos se toman las fotos ahora para subirlas al Facebook ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!